¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que aquí no sé la neta, ¿eh? Aquí donde sea Pues ya no me faltaría ese pendejo Pero Hay muchas pelotas, ¿no? A ver No sé La neta, a ver Ok, no era para allá Este güey cae ahí Un donazo, recibió nada más Más o menos, me imagino No No salió Ah, sí salió, sí salió What the fuck No me faltó ese güey No ¿Cómo le hago, banda? ¿Cómo será esto, eh? ¿Será que me puedo mover? No, no me puedo mover No, no es así Uy, casi, güey Moco, puto Cagado, he cagado Ahí está No, no es así, banda Oh, shit Yo no creo que sea hasta allá, güey No, va a chocar No, no es así ¿Qué vienen yendo? O sea, que Bueno, a ver Vamos a ver este Ok Oh, shit Esto no recuerdo Que pero Es que Oh, ya, 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 ya Ok ¿Es en serio? ¿Y no en serio? What the fuck Qué Mamada, güey No, pero pues no era así Más nada ¿Qué quedo? A ver, quiero saber ¿Qué pedo con esto? ¿Dónde será que le tenga que dar, güey? ¿Será que le tengo que dar acá? No, mamis Ahí está No, mamis Ahí está Ah, faltó ese güey Nada más Fuck you, mundo No, mamis Bueno, a ver ¿Qué pedo con él? Bueno Bueno No 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 pues no No pues no Ya Pifo, chinguevo, madre No era así, banda Pues no era así No, pues saben que vamos a continuarle Si no, aquí voy a estar todo el tiempo Y no voy a hacer ni más ¿No? Ok Explosivo ¿Qué pedo? ¿Por qué se le salen burbujas? ¿What? No entendí lo que pasó ahí Bien, pero bueno No, no entendí No entendí eso Bien, a ver otra vez A ver otra vez A ver, chingue su madre Ajá Ajá Es que le quita el escudo Es que le quita el escudo Es que le hablan los meros huevos A este güey No No, pues no era así, banda No, no entiendo ¿Qué chingado? A ver, a ver, a ver Piensa Es que de aquí no pasa por ese cabrón Yo le pago ahí Ahí la lleva Con una sola pelota Y ahora va a desaparecer Muy bien, era así Qué pendejada Bueno, tal vez no era así Pero era una de las formas Ya desbloqueamos esa madre Pero No faltan más ¿Qué pedo con esto? Voy a decir 200.6 feet A ver Pero aquí tengo esta madre Oh, shit No, no sé Qué mamada Pero bueno A ver, chingue su madre No, eh Y nada más me piden Una pinche pelota Y nada me lleva No entiendo Está cagado este Está, está loco Chul What? ¿Nomás era para eso? Puta, y de aquí hay que que le pegue Y ya Vaya caca No entiendo Chingue su madre Para donde sea Va a desaparecer la puta pelota Me lo imaginé Ahora, güey Le dio la mera queta Ya valió madre Y si lo mató, eh Al otro si lo mató Ya, yolo Vámonos What? Wtf ¿Qué pedo con esto? No, pues sí Luego, cómo mató a los demás No 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 era así Porque ya se cansó el güey No mames, a huevo wey No mames, que pedo con eso Eso estuvo cagado Ya ves que pedo con esto Tres, ¿no? ¿Me puedo regresar? Ah wey, si me puedo regresar Ah, pero es que me miraba Si no está acá Vamos a ver si podemos Estar más acá, ¿no? Payasos a policías Ahí están Ah, no mames ¿No era así? Ah, changos A ver, esto, esto es de pedo De ese ya nada más me faltaba una banda Es que estaría bueno hacerlo Para ver qué chingados nos dan No, no es así Se me hace que primero hay que darle a ese Focus Es que tenemos de rebote varias madres Ok, pues tampoco era así Me la mamé No, ya valió caca No le di No, no entiendo Sí, eso es la neta No, no entiendo No, no entiendo No, no entiendo No, no entiendo Entonces, ¿van qué? Vámonos Sí, 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 sí Pinche estupidez Ya, llégale Vámonos Vámonos a la siguiente zona Chicos Ahora, ¿qué pedo? Oh, es que ahora voy a aventar de estas madres, bicho What the fuck Luego explota Aparte ¿Cómo le voy a dar a ese? No, sí le toca Qué loco No sabía Pero ese güey hasta voló A ver, ¿qué pasó? Ah, pero el pinche regalo Si no saqué el primero Menos creo sacar ese El tenis está enredo Miren, ¿podría? Ok, no era así Ok, ya más o menos entendí que era lo que tenía que hacer Puta, pero aquí no le voy a dar a nadie Oh, shit No, ya valió madre No, no era así Tengo que tirar estas madres primero ¿Ok? Para que estas destruyan esto y caigan hasta acá Entonces Por the win Fuck Fuck Puta, pero es que no todas vuelan Puta, pero es que no todas vuelan La madre Quítense la verga Nada No mames No mames No mames ¡A huevo! ¡Ay, no mames! Falta una mamada, güey Típico, no le dio No mames No mames Este está bien difícil Ahí está ya Chinga Madre ¡A huevo! ¡A huevo! Ya le estaba apuntando Para pelarle a la jeta, güey No mames Cagado Ok Ahora Ahora no tengo ni puta idea de que he hecho nada Joder Joder, por puto No tengo ni idea, güey ¿Qué hacer? Y aquí ya valió madre ¡Aaah! ¡Oh! Pero es que como A ver No mames ¿Es en serio? Están agitadas las dos madres No mames ¿Es en serio? ¡A huevo! ¡Madre! Nada más me faltó uno, güey Ah, shit No sé No entiendo muy bien ¿Cuál es el cometido de esto? A ver Yo las agité ¿Qué pedo? Nada No es así Además sé que sí es por aquí, güey ¿Es en serio? ¿Qué poca madre, güey? Me vieron cara de pente Ahí está, güey ¿Tanta mamada para ese pedo? Chale, güey Oh, son chescos, güey ¿Será que tengo que darle primero a este güey? No, no va a llegar No mames No mames No mames Que no va a llegar, güey Ok Ya le pega con el grano Ay, apenas No mames Apenas Hizo con su café ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con sus mamadas? Chale What the... Fuck you ¿Qué pedo? No mames ¿Qué pedo con esto, güey? Ingue, tu madre Casi, ¿no? Ah, ahora sí son pelotas Oh, shit No sé No Ya no me imagino Esto será para... Ay, ahora es chesco Vale pene, güey ¿Les va la burger, putos? ¡Pum! Au No, no, pues no Era aquí, güey, de hecho Ay, güey Ese estuvo mamona Ese estuvo bien mamona, güey A ver hasta dónde llegue, güey Madre Ay, no mames ¿Es en serio? Sí le... Ok, yo aquí le... Ahí te va, puto Bueno Me parece que te van bajando la dificultad Según vayas perdiendo Esta madre Esta madre Bueno, pucha, que... No mames No le hizo nada, güey No sé que ya valió Valió, puto No mames ¿Es en serio? Ah, ok A ver No, pues no Típico, güey Típico, güey No, no, no le entiendo, güey No, 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 no Puto Chingue su madre La fallé y me regreso a mí mismo Aaaaaaah Jeje No, pues no Con su pinche madre A ver No es así Porque el pinche Puta ¿Cómo le hago, banda? No le entiendo a esto Miren Aaaaaaah Aaaaaaah A ver No, puto Le pene Ay, no mames No puedo creerlo, güey Es que a huevo Tiene que ser así No mames Ya la cajetió Este pendejo Cajete a la pendejo No hay pedo Está tu idiota, güey A ver No No entiendo O sea, tengo Es que tengo que romper el vidrio Ahí está ya, güey Puto vidrio Pero el pedo es que se fue muy para allá, güey Aaaaaah Chinga tu madre Y aparte no le di, güey No, ya valió pena No le entiendo, banda No entiendo qué chingados tengo que hacer Es que la otra vez sí salió para allá, güey Pero no le Aquí no pasó nada Ok Ya Ya funcionó Bueno Ni pedo Pues así son las cosas No le podía pasar, güey No No mames Y aquí qué Oh, no mames Esto no me agrada Le tengo No 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 mames Yo tenía que hacerlas volar, güey Yo tenía que hacerlas volar, güey A todos les tocan chingadazos Puros chingadazos la banda Unos cinco o siete minutos más y ya, ¿vale? Al final oí teme No se ha hecho ya Sí, unos Estancias corrosivas Esta para la verga Qué pedo con su desmadre, ¿no? Aquí hay una pelota Que supongo que tiene que viajar hasta allá O caer allá, no sé Chequense Hijo de eso No le dio Vete para abajo Pinche pelota Puta nomás No No, pues no, no sé la banda Hasta aquí acabamos este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo, adiós